Y acá el Google lo está mandando por unos lugares medio grande. Y me echaron prácticamente porque estaba filmando. Llegamos a Letty Hat Stadium y estos pasillos también suceden un par de escenas de la película. Después de una vida estudiando con 19 años en mi año sabático, decidimos con un amigo mochilear por toda Europa, visitando esas ciudades increíbles a las que siempre soñamos con él. Por el bajo presupuesto no va a ser un camino fácil, así que acompáñenos en esta aventura. Bueno, ya llegamos a Manchester. Esta es la habitación que nos tocó, de cuatro nada más. Bastante buena, tiene pinta. Colchón duro, almohada buena. Tenemos lockers acá. Esto sí, el baño es medio raro. Prende la luz con la guardita. Chiquitito, pero espectacular. Así que, poco más. Recién comimos, ahora le... Y ahora, no sé, voy a dormir una siesta probablemente. Esto se abre la ventana así, también es medio raro. Esas son las vistas, tenemos como una mini cascada ahí, no sé si se llega a ver. Estamos como una zona puertuaria, pareciera. Y ahora vamos a dormir un ratito, me voy a acostar y después en un rato veremos qué sale. Lo que se le agradece es mucho, y más acá en el Reino Unido, que tienen este enchufe así triple raro, son los puertos USB. Que viene bárbaro, la verdad. Así que, punto a favor del hostel. Vamos a pasear por Manchester y bueno, 1,50 nada más, un chocolate Cadbury, como tiene que ser acá en Inglaterra. Primera parada del día acá en Manchester, estamos llegando al estadio del Manchester United, el Old Trafford. Caminamos como unos 3 kilómetros por toda la zona industrial, que todavía estamos en plena zona industrial. Y no estaba muy lindo la verdad para caminar, pero bueno, ya llegamos así que ahora vamos a pegarle una vueltita. Llegamos a la puerta principal del estadio, uno de los estadios más lindos por afuera que vimos todavía. Tiene así para sacarse la foto que diga Manchester United, no vimos en ningún otro lugar, nada más que en el Bernabéu. Y obviamente como en la mayoría de los estadios acá, en las entradas tienen Fish and Chips, que vamos a ver en los precios más o menos. Tenemos 8,50 el Fish and Chips. Fish and Fingers and Chips, 8. Después tienen, bueno, Salchicha and Chips, 6,50. Bastante barato para hacer la puerta de un estadio. Y después tenemos Hot Dogs y Burgers del otro lado. Y una hamburguesa doble, 7,50 más o menos, no sé si se llega a ver. Y bueno, después tenés de 6, de 7, de 5. Bastante buen precio. Así que ahora en un ratito nos vamos a la competencia. Tenemos que ir hasta el estadio del Manchester City, que queda un poquito lejos de acá y tenemos que ir caminando. Así que ahora vamos a ver. Y ahí más al fondo tenemos el store oficial donde te imprimen las camisetas con tu número y tu nombre. Y allá adentro, si se llega a ver el mega store, tenés todo el merchandising oficial del Manchester United. Que bueno, bastante carito. Debe ser. Y hay un hombre vendiendo las bufandas en la entrada. Miren, si no hará frío acá en Manchester, que se está congelando el río y están... Esos son pedazos de hielo. Hoy también vivimos un par de charquitos congelados, pero ya en el río está seria la cosa. Hacía tipo 1 o 2 grados cuando salimos a la mañana y de noche seguro que alcanzó temperatura bajo cero. Mucho hielo está viniendo. Estamos acá en un puentecito, que en la noche no debe tener nada de pinta para caminar por acá. Pero bueno. Acá sí se nota bastante todo el hielo. Medio jugado a acercarme a agarrar uno. Se complica bastante. Pero está todo lleno de hielo. ¡Ah, está frío! Acá es tipo agua estancada. Y se forma todo hielo zarpado. Uy, a ver acá. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Ah, está frío! Sigamos mejor. Uy, acá vienen nuestros amigos los guzis. Uy, este tiene pinta de que va a salir. Me va a comer, eh. Los dejamos tranquilos. ¡Wow! Y ahí está pasando el tram por arriba. Tengo que ser, me embarré el pantalón. Y allá van los guzis. Aquel es el rompehielo. Y todos lo siguen. Y acá el Google nos está mandando por unos lugares medios clandestinos. Tenemos que ir por ahí según Google, pero está cerrado. Y por allá no vamos ni a palo. Así que vamos a volver al río. Y seguimos por el río. Acá hubo parranda. Uy, no está nada lindo este barrio, eh. Sigamos. Miren el puentecito. Uy, 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 uy. Sir Alex, ¿dónde estás cuando te necesito? Acá, miren el estadio del Manchester City. Pasamos por el ayuntamiento acá de la ciudad. Ahora nos venimos hasta la Catedral de Manchester. Todo estilo gótico. Acá está el huachín. Y ahora en un ratito no vamos para ir al estadio. Pero nos queda de pasada esto, así que... Mamá y la ciudad de Madrid. Si estas en la ciudad, ¿no? Te invastamos. Tres. 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 Tres... Y, eh. Tres. Ahora nos venimos a 6 cuadras más o menos a la catedral está la librería John Reynolds que es donde se filmó una de las escenas de Harry Potter y la entrada es gratuita así que vamos a aprovechar y vamos a entrar a ver qué y ahora estamos adentro de los baños que son los históricos estos son los baños posta que usaban en la librería hace un montón super terror esto miren la tapa del inodoro de madera eso espectacular este lugar y encima es gratis la entrada este es el lugar donde se filmó la escena y estos pasillos también se usaron un par de escenas de la película increíble esto ahí recién salimos de John Reynolds la librería visita obligatoria diría porque está espectacular y es gratis encima hay que aprovechar cada cosa gratuita que te ofrece el Reino Unido así que ahora sí seguimos camino para el estadio y yendo al estadio tuve que pasar por el Salzburg y me compré por un pound nada más uno nada más que son Lays pero acá le dicen Walkers de paprika estaban un pound así que las aproveché y me las compré para ir comiendo algo porque esas son laguna y tengo un día por delante todavía bueno y después de caminar como unos 45 minutos llegamos a Leti Hat Stadium así que ya estuvimos en el del Manchester United y ahora estamos en el del Manchester City este estadio creo que es el nuevo porque hay otro también que casi me voy al otro por culpa del Google Maps se llama estadio de la Academia Manchester City algo así pero también está todo ploteado tipo Manchester City así que no sé la verdad pero este tiene pinta de ser el donde juegan más seguido ¿no? el otro estadio creo que es municipal y este es el privado así que bueno ahora a pegar la vuelta y con Leti Hat de fondo me voy yendo y me llamó la atención que había tanta gente hoy ¿no? y hay partido hoy sí hoy juega el Manchester City contra el Oxford United creo que es por la Copa de la Liga se llama no sé cómo es bien pero ni voy a preguntar cuánto está el ticket porque la verdad no tengo muchas ganas de venir y además ya más o menos pudimos ver cuánto ya más o menos pudimos ver la otra vez que vimos la Fiorentina Lazio en Italia un partido en Europa así que no tengo muchas ganas de venir y tampoco tengo ganas de gastar plata y queda re lejos encima así que no creo que no vale la pena así que nos quedaremos con la gana para la próxima me había quedado con la duda un poquito la verdad entonces entré a la página oficial del Manchester City y sí claramente ahí dice sold out se vendieron todos los tickets así que por más que quiera ahora no voy a poder venir me parece mejor porque no tenía muchas ganas así que ahora sí nos vamos pasa o no pasa el bombero acá en el Reino Unido están los supermercados más normales se llaman Tesco que está por todos lados y el Sainsbury el Tesco a mí me pareció bastante barato pero me fijé por internet y hay dos o tres que son también muy pero muy baratos el Tesco y el Sainsbury están como normales y hay uno que llama Aldi otro que es Asla me parece o Alza y el otro es el Lidl que son los más baratos y justo tenía un Aldi acá nomás así que ahora voy a ir a un toque a ver si es verdad que son más baratos y les voy a mostrar no todo el super pero si no las cosas más interesantes y lo típico acá inglés y ahí llegamos al Aldi así que ahora vamos a entrar y a ver si conseguimos algún jamón barato para el almuerzo suelen vender muchas cosas para navidad ya preparadas como estos días la leche en el Reino Unido es de consumo rápido donde tiene fecha de vencimiento de dos o tres días y está 49 pesos la de medio litro o 79 la de litro bastante barata igual que en el Tesco igual algo que llama mucho la atención son los precios de las galletitas estas así 29 pesos nada más 31 las digestivas y si no 28 estas custard creams que en el Tesco estaban 45 Acabo de salir del Aldi y me echaron prácticamente porque estaba filmando y viene el seguridad y me dice no podés filmar te tenés que ir por favor y bueno bueno pero dejame comprar y bueno me dejó agarré a la pasada lo que pude y ahora ya me estoy volviendo para el hostel porque no sé si se ve se está viniendo una tormenta importante se va a alargar la llover en cualquier momento así que ahora llevo al hostel y les muestro lo que compré súper barato el hostel y estas galletitas 29 centavos estos chocolates estaban a 30 centavos esto es un poquito de pollo por un kilo 1.79 son las 4 de la tarde pero almorcé nada más que las papitas y así que voy a hacer un pollito ya me lo hago todo y me queda por ahí a la noche y para mañana una media y una cebollita salteada así que a cocinar esto es muy típico de toda Europa de esto de reciclar y separar bien todos los toda la basura esto está en todos los postes de Europa un quilombo pero bueno se ve que sirve ahí ya tenemos un segoncito salteándose el pollito que le puse de oregano, sal y pimienta y un poquitito de manteca que había gratis así que en un ratito ya esperemos que se cocine bueno hasta acá el vídeo de hoy si te gustó dale like, suscribite y compartilo seguime en todas las redes que te dejo en la descripción y activa la campanita para no perderte de nada nos vemos en próximos vídeos chau 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 chau